Por fe de realidad, tanta ansiedad y estrés Me consumían cada vez más Era un balcón que ya no me soltaba hasta aquí Esa voz de aliento tuya apareció Me siento imparable cuando estoy como si mejor no puedo estar Me siento imparable porque me das la fuerza para no caer más No caer más El corazón late más fuerte Peleando con la presión de vivir esta vida igual que en los demás Pero eso no importa porque estás acá Me siento imparable cuando estoy como si mejor no puedo estar Me siento imparable porque me das la fuerza para no caer más 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 Me siento imparable cuando estoy como si mejor no puedo estar Me siento imparable porque me das la fuerza para no caer más No caer más No caer más No caer más Ya nunca más Ya nunca más Gracias por ver el video.